con Sergio Massa. Y allí está nuestra compañera Dolores Cardoner. ¿Qué está pasando ahora? Sergio Massa está reunido con su gabinete económico. Más temprano fueron entrando las figuras que él fue anunciando poco después de que se conociera que iba a asumir como superministro. Entraron el vasco José de Mendiguren, también Ariel Sujarchuk, que va a estar como secretario de Economía del Conocimiento, Matías Tombolini, también el titular de la FIC, Carlos Castagneto. Y tienen que seguir ajustando, puliendo todas las medidas que anunció ayer y que por supuesto se espera que siga anunciando con el correr de los días, porque aparte va a tener reuniones muy importantes con la mesa de enlace para mañana, con otros sectores industriales. Y en ese sentido genera mucho enojo esa reunión con la mesa de enlace, vos decías, protesta de los piqueteros. Sí, porque vino una comisión de la unidad piquetera hasta aquí para presentar un petitorio. Reclaman una reunión urgente con el ministerio de Economía, con el flamante ministro de Economía. Dice, nosotros pedimos esta misma reunión con Batakis, no la pudimos tener. Dice, ¿cómo puede ser que se junte con la mesa de enlace y con nosotros no? Ha habido guiños, señales hacia el mercado, hacia el sector agroexportador y nada para los grupos más vulnerables. Se están pidiendo un bono extra de emergencia de 20.000 pesos y también piden que aumente el salario mínimo, vital y móvil para que pueda cubrir la canasta básica. En este sentido, ya sabemos que hubo una convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el 18 de agosto. Una reunión que se tiene que hacer vía Zoom entre empleadores, entre el sector industrial, el sector que genera trabajo y los sindicalistas para ver qué tipo de aumento se genera con el último que tuvimos que llevó el salario mínimo a 47.850 pesos el 1 de agosto pasado. Muy claro, muy preciso. Gracias, Dolores Cardoner. Y ahora, Marisa, te cuento. Mirá qué delantera tenemos. La nueva delantera de la selección, de la selección nacional. Pero dos goleadores tenemos, dos goleadores. Pero con ellos ahora vamos a hablar, Ismael Bermúdez, señor Tunicolman, vamos a hablar de la economía familiar. Ya hablamos de la macroeconomía, las medidas a grandes rasgos. Pero ahora, ¿cómo esto va a impactar en el bolsillo de la gente, del jubilado, del trabajador? Vos tenés un adelanto. Primero, de jubilados. Sí. Jubilados, el 10 de agosto, se va a conocer el índice de movilidad que va a regir de septiembre, octubre y noviembre para el siguiente trimestre. Correcto. Está dando entre el 15% y el 16%, aproximadamente, porque todavía faltan algunas variables que tiene que anunciar el INDEC el 10%. Sí. Como anuncia el 10%, ahí ya se va a saber si da 15,5%, 16%. Pero alrededor de eso va a estar, del 15%. Muy bien. Con ese valor de movilidad, los jubilados pierden frente a la inflación. ¿En cuánto, más o menos? Y pueden llegar a perder... ¿Cuatro puntos? No, más. ¿Más? Más, porque pasa lo siguiente. En julio tuvimos 5,3% de inflación. Sí. Agosto, 7, 8. 8. En junio, 5 y algo. No, va a estar... La inflación de ese periodo va a estar arriba del 20%. Y le van a dar el 15%. Le van a dar el 15%. Entonces, ahí es donde viene el bono. Ajá, para compensar esos... Para compensar esa pérdida jubilatoria. Sí. Como dijo Tuni, seguramente no va a abarcar a todos los jubilados, sino a los de haberes más bajos. No sabemos si hasta un haber mínimo, dos haberes mínimos, porque en el pasado hubo distintos alcances para el bono, pero va a haber un bono. Ya con el dato, dato de la movilidad de septiembre. Correcto. Un cálculo rápido, ¿no es cierto? Entonces, si el problema es una diferencia de 5 puntos aproximadamente, ¿quiere decir que a la señora, al señor que está cobrando la mínima, le darían un bono de cerca de 3.000 pesos, alrededor de 3.000 pesos? No, creo que va a ser muy superior. Ah, bueno. Muy superior, porque tiene que abarcar todo el trimestre. Ahí está. Tiene que abarcar todo el trimestre. Por lo tanto, a los 3.000 que vos dijiste, le pegaste en el poste, pero eso es mensual. Para el trimestre puede ser el bono en torno... 10.000. Entre 8.000 y 10.000. Esto es una suposición, haciendo el cálculo que vos acabas de hacer, pero que es mensual los 3.000. Mensual. Bueno, la otra cuestión, don Tuni, don Ismael, tiene que ver con el subsidio, el famoso subsidio. Asignaciones familiares, así terminamos con el rubro ANSES y Seguridad Social. Para cobrar la asignación familiar por tu hijo, vos tenés que ganar menos de cierta cifra. Claro. Esa cifra está actualmente en unos 160.000 pesos. Si vos ganas menos de 660.000 pesos, tenés un hijo menor, tenés derecho al salario familiar siendo trabajador formal. No tiene nada que ver con la UAH. ¿Y ahora? Muy bien. Eso está terriblemente desactualizado. Sí. Entonces, lo que seguramente se va a anunciar en los próximos días es una actualización de las calas. De 160 lo llevarían a... Arriba de 200. ¿Por qué motivo? Porque vos tenés un aumento salarial y perdés de cobrar el salario familiar por tu chico, con lo cual el aumento... Sí, te aumentan por un lado y te lo sacan por el otro. El otro. Perfecto. Está cayendo muchos trabajadores, están perdiendo el salario familiar por la falta de actualización de las escalas y del tope que te da derecho a cobrar ese beneficio. Sigamos rapidito con los otros temas que son centrales. El tema, como decíamos, límites al subsidio energético. Exactamente. ¿Qué se imaginan ustedes, Tuni, Ismael, que se viene con eso? Bueno, quedó bastante claro, Ismael, que vos te inscribías en el subsidio y recibías, mantenés el subsidio. Sí, sí. Bueno, ahora te dicen, no, no, es hasta 400 kilovatts, por ejemplo. Claro. Yo, por ejemplo, consumo el doble, le contaba hace un ratito a Ismael. O sea, que la lógica indica que yo no voy a tener subsidio, pero el que tenga el subsidio y está en mi situación va a tener el subsidio para los primeros 400 kilovatts, todo esto lo tienen que terminar de... De implementar. De implementar. Y no vas a tener subsidio sobre lo que te exceda. Ah, digamos, hasta 400 kilovatts tenés subsidio. Pero después, si consumís mucho más, en eso tenés que pagar. Es aproximadamente lo que se viene. Lo mismo con el gas, de acuerdo a la región en la que vivas, porque no es lo mismo la Patagonia, el frío, que acá. Y lo mismo con el agua a partir del mes que viene. Y déjeme decirle una cosa que Ismael, que es viejo como yo, dirá que está de acuerdo. Vamos a recordar a nuestros padres diciendo, apagá la luz cuando te va de la habitación. Perdón, perdón. ¿Cómo es en Europa? Sí, totalmente. En Europa se cuida mucho la energía. Quiere decir que va a haber dos condiciones. La primera, tenés que pasar el filtro de haberte registrado y estar dentro de los requisitos que estableció la ANSESI. Pero a pesar de eso... Además de eso, cosa que antes no estaba y que eso lo anunció ayer Massa, está ese tope que te da derecho a cobrar, a mantener el subsidio. Pero hasta... Si superás los 400... Hasta determinado nivel. Exactamente. Si superás los 400, ahí ya cambia la cuestión. No, pero a ver, repasemos esto porque si no la gente se nos va a asustar. Una familia consume hasta 400 kilómetros. Dentro de esos 400 tiene el subsidio. No, perdón. Si pasó el filtro anterior. No, 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 por supuesto. Si en el hogar, menos de 350 mil pesos. Perfecto. Ahora, si esta misma familia que tiene el subsidio, que se anotó, que pasó el filtro, empieza a consumir 800 kilovatts, ¿qué pasa con esa familia? No, baja del subsidio. ¿Pierde todo el subsidio? Bueno, ahí viene la cuestión. Me parece que no. No. Pero no sabemos. Pero no sabemos. Hay dos variantes. Sí. Que pierda todo el subsidio o que el excedente... Hasta 400. Y el excedente de 400 pasa con tarifa plena. Exactamente. Tarifa plena, pero después de 400. Exactamente. Atención. Por eso hay que apagar la luz. Sí. No, pero dejemos en claro esto porque la gente, si no, se nos va a asustar. Aparentemente, el que pasó el filtro, el que se anotó a los subsidios, hasta determinado nivel de consumo... Tal cual. ...sigue teniendo el subsidio. Si se pasa de eso, no es que lo perdería, sino que tendría que pagar el total de la tarifa por el excedente de esos 400... Hasta ahí está muy bien. Exactamente. Me contó nuestra productora ejecutiva, Mariana Filloy, que, por ejemplo, con un familiar en Europa, compró una piletita de lona, la carga con agua y cuando vio lo que le vino a la cuenta, dijo, la tiro. Se terminó. Bueno, esto es parte de lo que dijo ayer Sergio Massa, no podemos seguir subsidiando el agua del que llena la pileta. Claro, pero ahí el consumo es medido. Sí, bueno, acá veremos... El consumo es medido, entonces de golpe sale, que tiene un consumo muy mayor justamente porque tiene pileta, porque tiene jacuzzi, por toda una serie de factores. Sergio Massa tiene el dato de lo que está pasando con el agua, por Malena de Almarini, que está a cargo de Aysa, ¿no es cierto? No, no, pero además cada vez hay más barrios donde está medido el agua. Sí, sí, pero digamos, todavía hay un gran sector que tiene la tarifa fija. Hay torres, se han construido muchísimas torres con amenities donde están, en todos los casos, piletas, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, hay que empezar a pagar por la pileta, muchachos, por el consumo de agua. Y la climatización de la pileta. También. Ojo. Bueno, el tema de la energía es tan vital que lo estamos notando ahora con todo lo que tenemos que importar para poder mantener los niveles de producción. Sí, sí. Eso hay que llevarlo a producción y no a consumo. Son 2.000 millones de dólares por mes. Por mes. Por mes. Bueno, seguimos. Comercio exterior, importaciones, mayor control y transparencia para el uso de divisas, porque acá muchos se hicieron los vivos, ¿no? Muchos, y se hicieron los vivos de maíz, como dirían en Brasil. ¿Por qué motivo? Porque lo que hicieron fue sobrefacturar importaciones, ¿para qué? Para poder importar a un dólar más barato. Para mí es difícil y por ahí para la gente también. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que las empresas lo que hacían es, decían que vendían... Que compraban. Que compraban del exterior. Que compraban del exterior un producto, pero en realidad... Compraban mucho más en la práctica. Que uno. Compraban mucho más y facturaban mucho más y entonces podían mandar pagos al exterior al dólar oficial, no a los dólares alternativos. Y dejaban la diferencia en el exterior. Así se vació el Banco Central. Es uno de los motivos. Sí. Otros lo que hicieron, como sabían que podía venir una devaluación, se anticiparon con importaciones mucho más de las necesidades reales de la empresa. Para estoquear importaciones, porque la podían traer a un dólar de 130, a un dólar de 130 y después esas mismas importaciones la estoqueaban y tenían, digamos, asegurado un precio. Luego, cuando hacían el producto, lo elaboraban, etcétera, etcétera, cuando lo tenían que vender en el mercado interno, lo vendían sobre la base del dólar blue, que estaba a... Una cosa. Esta trampa, esta trampa que acaba de contar Ismael, te dan 60 días para rectificarte. Ahora. Ahora. ¿Eh? Ahora. Arrepiéntete. O sea, demostrame, demostrame que todo lo que vos contaste pasó. Pero dentro de 60 días te denuncio penalmente acá y en Estados Unidos. Yo también quiero acá traducir, porque estos señores son súper especialistas, cuentan las cosas maravillosamente bien, pero ahí. Vamos a Doña Rosa. Todo esto que le acaban de contar, Doña Rosa, ¿qué pasó? Bueno, por eso, porque se vaciaron el Banco Central, perdió muchos dólares, entonces por eso empezó a subir el blue, que lo tuvimos hasta 350, entre otros temas, ¿no? Hasta 350. Por eso, usted cuando fue a la góndola, tuvo todo más caro, ¿me entiende? Es decir, por ahí, para nosotros, para usted, para mí es difícil entender a estos dos señores, pero todo lo que le acaban de contar explica por qué después los productos estuvieron... Mucho más caros. Mucho más caros. ...que de la realidad. Muy bien, entonces, el director de aduana hizo investigaciones e hizo, comprobó esto, y por eso, más, ayer anunció, les damos 60 días para todos aquellos que se hicieron los vivos, se puedan arrepentir, porque de lo contrario, nosotros tenemos todos los elementos para hacer la denuncia de que ustedes estuvieron metiendo la mano en las facturas, con fines, evidentemente, nada buenos. Doña María va a decir, otra vez empiezan a hablar del Fondo Monetario Internacional, a mí qué me importa si estoy ganando la mínima, a mí qué me importa si me aumentan la harina. Pero, Doña María, aguánteme un segundito, porque tiene que ver nuevamente la negociación con todo lo que pasa después en el súper, en el chino, en el almacén, o en el gran supermercado que usted conoce y que va a hacer las compras. ¿Qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional, muchachos? Bueno, lo que dijo Sergio Massa es que se va a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que contempla, entre otras medidas, el aumento este de las tarifas que explicamos anteriormente, segmentado, y que se va a cumplir con la meta fiscal que está comprometida. ¿Qué significa eso? Que el Estado va a tener que hacer todos los recortes en el gasto público necesarios para llegar al número que pactó Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Y junto con eso, Sergio Massa anunció que de organismos internacionales va a conseguir 2.000 millones de dólares, con lo cual debería haber más tranquilidad, y además dice que arregló con las exportadoras que le van a liquidar 5.000 millones de dólares. Es decir, le van a anticipar, va a haber anticipos de... En los próximos 60 días. Ajá. Y con eso es como casi, no sé si Mael va a estar de acuerdo con esto que estoy diciendo, va a ser casi la principal medida antiinflacionaria. Vamos a buscar tranquilidad cambiaria para que nadie vaya a hacer lo que usted dijo. Doña María, me entiende por qué era importante, porque dicen que con estas medidas van a calmar el aumento de precios que estamos sufriendo, padeciendo usted y todos los demás, cada vez que van a realizar las compras. Pero te hago un agregado importante. Cortito. ¿Por qué los exportadores van a adelantar 5.000 millones de dólares? ¿Por qué? Massa dijo, va a haber reuniones con ellos y vamos a ver también con el Banco Central, etc. La cuestión es la siguiente, ¿va a aumentar el dólar para el campo, la minería, estos sectores que Massa definió como clave, justamente para que liquiden y liquiden de más los dólares? Porque si no tienen ningún aliciente, si no tienen ningún... No van a liquidar. No van a liquidar. Lo van a seguir reteniendo. Entonces, ayer, cuando una periodista en la conferencia de prensa le preguntó ¿por qué van a anticipar esos 5.000 millones de dólares? Le dijo, en los próximos días vamos a instrumentar las medidas. Bien. Y de ahí viene la especulación de que puede haber un dólar campo o un dólar más alto que el que fijó el Banco Central a mitad de julio. El dólar soja, dólar martillo, dólar tractor, dólar vino, etc. Ahora, cuidado con eso, porque eso sí puede tener un efecto inflacionario, porque implica una devaluación parcial de la moneda, una devaluación del tipo de cambio. Gracias Ismael. Cuidado con esto. Gracias Ismael, gracias Tuni. Y cerramos con esto. Indicador que ya sabemos, reitero, que usted no va a comprar dólares blue, pero por el efecto que tiene en los precios y en el super. El dólar blue, gracias a Dios, se mantiene en 2.91. Es decir, bajó 7 pesos respecto de la jornada de ayer.